Dice que llevando el brazo hacia atrás, el brazo cada vez tiene menos fuerza, por lo tanto, al final, acabamos llevando. De esta posición, antes de cambiar las piernas, antes de cambiar las piernas, debes asegurar que la pierna esté en contacto. Antes de cambiar las piernas, tenéis que coger el brazo. Tienes que asegurar que la pierna esté en contacto. Y hay que estar muy seguros de que tenemos el calón en el suelo, empujando fuerte para no perderla. ¿Alguna pregunta sobre estas formas que estamos pasando de ayer? Preguntar sin problema ninguno. Si. 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 ¿Por qué no se puede hacer el reto? ¿Por qué? Él lo hace. No lo sé. No, no estaba muy divertido. Si te muestras el reto, normalmente es el reto. Tienes que se mover. Es el problema. a la cabeza. El esfuerzo, si es de que el chino está rotando la cara, el que no hace que se mueva de la cara. Bueno, desde esta posición de rodillas, es rirlo. Si está en el顔, tienes que rirar más. Si está en el顔, tienes que rirre más. Y rir. Entonces, el trabajo de girar las caderas y van buscando que tu pierna izquierda Si, 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 si. Si, 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 si. Si, 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 si. Si, 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 si. Si, 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 si. Si, 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 si. Si, 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 si. Si, 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 si. Si, si, si. Si, si. Si, si, si. 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 En esta posición tiene muchísimas posibilidades. En esta situación le da mucha posibilidad. Cuando no puede agarrar la pierna, no hay problema, gira. Cuando no puede agarrar la pierna, pasa la pierna al interior y gira. Cuando está boca abajo, pasa la pierna por debajo, empujándola. Si ya tiene control de la línea de los hombros, gira al contrario, como explicamos por la mañana. Cuando enfrente una bola, cuando está muy cerrada, pasa la mano al interior, pierna, contacto y gira. Esta es la idea. Lo importante es esa idea del trabajo. La idea de cómo él, desde esa posición, con una misma idea de trabajo, busca muchas posibilidades de solución. Esto es lo que tienes que extender todo. Cada uno buscará su mejor forma de trabajo o su solución más sencilla. Si no es posible, coger el brazo. De frente, trabajamos a casa. O cualquier otra forma de ir. Las posibilidades son inmensas. Lo que pasa es que hay que entrenar y trabajar en todas las direcciones. En todas las direcciones. El entrenamiento de lleno de suelo en esta posición, hay que hacer kuchikomi en todas las direcciones. Con todas las posibilidades. Ayer trabajamos cuando él intentaba levantarse y estaba muy fuerte. Controlar su brazo y girar. Primero la mano, todo el cambio de las piernas, todo igual. Tratamos, giramos, se levanta. Medida de frente, control de su brazo y control de sus piernas. También puedes practicar. También puedes practicar. También puedes hacer el cambio. También puedes hacer el cambio. También puedes hacer el cambio. También puedes cambiar la variación. Un poco de resistencia. Un poco de resistencia. Un poco de resistencia. A veces, un poco de resistencia. duro, levantándose y acabando el shankaku con escalguración, con movilización variando los dos que tenéis que usar la imaginación y acabar toda la cosa de alguna forma hay que programar el entrenamiento del chikomi y unas veces con el buque relacionado y otras veces con el buque relajado buscar diferentes soluciones que es lo que estamos repitiendo constantemente y con mucha dinámica, con mucho ritmo que ir trabajando todo esto esto es una forma de entrenamiento lo que está realizando así como hay que trabajar esto para que funcione no solo de una forma sino de varias todo una misma idea pero todo diferente cambiando, cambiando constantemente nunca sabe el adversario por donde le vamos a buscar la solución es importante que los dos iconos trabajen juntos que el buque también sepa hacer la relación correcta para que el entreno mejor tiene que ser un equipo los dos en todas las técnicas no es el kaku especialmente trabajamos en jikatames trabajamos os hay gomi organizaciones os hay basa lo que queráis en todo tipo de trabajo de judo hay que trabajar así tan si basa igual y dice que ahora vamos a practicar de shankaku en todas las cuestiones una vez abriendo los brazos una vez encogido una vez una bola una vez un resistente para el lado para el otro o sea como acabo de hacer y dice que no hay un no hay que girar hacia un lado determinado sino que no hay un lado correcto se puede girar uno hacia la derecha o hacia la derecha o hacia la izquierda según donde vea que sale mejor vamos no se resiste muy importante primero el brazo y luego las caderas con el cuerpo y sacando las piernas mantenemos de aquí y desde aquí nos hacemos esto mi codo que va a subir al hombro mi mano que sube bien arriba ahora pasa de estar sujeta pasada hacia arriba y desde aquí vamos a grabar y ahora vamos a hacer la diagona y ahora vamos a hacer la diagona pegamos desde aquí bien pegado vamos girando un poco adelantamos la pierna bien para que no se enganche y ahora desde aquí con la rodilla bajamos a la cabeza y ponemos otra forma ahí vamos a hacer la posición bajamos y desde aquí eso es una forma otra forma que vamos a hacer desde la misma posición es un poco agarrar agarrar dos tres igual aquí pero ahora esta pierna en vez de llevarla aquí a la cabeza lo que vamos a hacer es pasarla con los zapatos en vez de pasarla aquí la vamos a pasar como a zankaku pero no vamos a terminar de zankaku cuando yo voy a pasar él no me deja cerrar esta pierna o la mano entonces esta mano pasa por debajo agarrando a su cinturón o al pantalón paso debajo de sus caderas la pierna elevo hacia arriba y paso mi pierna debajo de su cadera ahí y ahora desde aquí en vez de abajo arriba haciendo presión y palanca sobre el hombro dos agarras y tres hay veces que no agarras y entonces te puedes ir directamente pasamos siempre hacia nosotros hacia la diagonal y el codo al hombro y la mano hacia arriba giramos ahí no 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 y así me Amén.